Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Cuando quise encomendar o pedir al Señor fomentar la caridad en todos los cristianos, no es sólo por ver tantas necesidades que hoy se reflejan en nuestra sociedad venezolana, sino ver precisamente lo que hoy nos transmite la Palabra de Dios, estar al servicio de la caridad. Y es una de las cosas de la que al ver a los cristianos, ver tantos creyentes, hombres, mujeres, entre niños, jóvenes, adultos, ver tanta gente creyente y ver cómo cuesta hacer caridad. Porque la caridad solemos hacerla quizás porque no hemos entendido el sentido de la caridad. Y hemos visto cómo la caridad se practica, se ejecuta en los demás, cuando vemos que la caridad es darle a aquel que no hace daño, dar a aquel que la merece. Y yo en muchas ocasiones he repetido una frase de uno de nuestros obispos, monseñor Marco Tulio, de dar, no porque lo merecen, sino porque lo necesitan. Es decir, no nos corresponde juzgar, nos corresponde es dar. Y eso es estar al servicio de la caridad, la caridad fraterna. Y entonces encontramos, en la lectura de la carta del apóstol San Pablo, lo que nos impide entonces hacer caridad. Ojo, no con quien la merece, sino con quien la necesita. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo. Si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. Egoísta del hombre. ¿Qué es ser egoísta? Pues, no dar. ¿Y no dar qué? No dar caridad, desde una corrección hasta algo material. Dice la lectura. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. Lo que nos impide hacer caridad con los demás. Dice la lectura. La locuría. La locuría. La impureza. El libertinaje. La idolatría. La brujería. Las enemistades. Los pleitos. Las rivalidades. La ira. Las rencillas. Las divisiones. Las discordias. Las envidias. Las borracheras. Orgías. Y otras cosas semejantes. A lo mejor si no hay algo que tenemos nosotros, lo que nos hace ser egoístas, metámoslo en esa lista. Porque la caridad es, dice aquí, ¿qué es lo que nos impide la caridad? Toda esta clase de cosas. Nadie, incluso la caridad, es compartir cosas buenas en las diferentes redes sociales. Tuve la oportunidad de compartir con jóvenes de mi parroquia, en el Buen Pastor en Puente Real. Una obra santa que hicimos con un grupito de jóvenes. Cinco, seis jóvenes. Y estábamos con, digamos, como con el estreno del nuevo beato, Carlo Acutis. Un santo del siglo XXI. Y fíjense lo que les hablábamos nosotros a los jóvenes. Ustedes creo que son testigos de cuántos jóvenes un fin de semana o adultos, también para no todos los jóvenes. Pero ver cómo la gente celebra, comparte fiestas, borracheras, cosas semejantes a las que hoy dice la lectura. Ahora, ¿qué hace la gente en las redes sociales? Publica la foto, para darse cuenta que es un lujo tomarse una cerveza. Darse cuenta que es un lujo tener dos mujeres muy bonitas, una a cada lado. Darse el lujo de tantas cosas que no edifican y que las vemos diariamente en las redes sociales. Y entonces yo les preguntaba a los jóvenes, Carlos, el Beato Carlos, para ser santo, ¿qué hizo Carlos? Publicó fotos tomándose una cerveza, teniendo novias. Incluso el cardenal, quien presidió la ceremonia de beatificación, hablaba de quién era Carlos. Y entre ellas decía que era un hombre, un joven, muy apuesto, un joven simpático. Y no se habla en ningún momento de que haya podido Carlos disfrutar, entre comillas, como disfrutan la vida de los demás. Por ahí creo que incluso leí una frase de tantas cosas bonitas que se publicaron de Carlos, del Beato. No perdí ni un minuto o segundo de mi vida en cosas que no pudieran agradarle a Dios. Ahora fíjese entonces lo que nos va a decir la lectura el apóstol San Pablo. Pablo dice, dice, respeto, respecto a ellas, les advierto, ojo, pilas, cristianos, hijos de Dios, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de los cielos. Yo pongo el ejemplo del Beato de Carlos, porque es un ejemplo reciente. ¿Y quién no ha escuchado buenas cosas de este gran santo, de este gran Beato? Todos. Y fíjese entonces lo que nos viene a decir Dios. ¿Qué entendió, por ejemplo, el Beato Carlos, Carlos Acutis? Entendió que con esta lista no puede entrar al reino de los cielos. Y por eso se dedicó a la evangelización, a amar a Dios, a amar la Eucaristía. Ahora fíjese los frutos que proceden del Espíritu. Ojo, los primeros nacen del egoísmo del hombre, lo que nos impide hacer caridad. Y fíjese lo que nace los frutos del Espíritu Santo. Ojo, los frutos, el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo. Carlos, para ser Beato, ¿qué tuvo que hacer? Dominarse a sí mismo. Y fíjese lo que entonces dice el apóstol. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. La palabra no se contradice. Y entonces vamos a luego ver lo que nos dice la lectura, el evangelio, que nos habla más claro. Y nos ayuda entonces a entender por qué tenemos nosotros que practicar, hacer la caridad. Y vuelvo y repito, no a quien la merece, sino a quien la necesita. Dice el evangelio, hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay mucha gente que hace obras sociales. ¿Para qué? Lo que dice aquí la lectura, el evangelio, dice, les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Que les aplaudan. Luego dice la lectura, el evangelio, hay de ustedes, porque son como, dice, son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Un disfraz, una apariencia. Y eso, esta es la invitación del Señor a que nosotros, todos los cristianos, dejemos de aparentar. Dejemos de aparentar. Y seamos cristianos auténticos. Dice entonces luego la lectura, entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, se sintió ofendido. Y le dice, maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Como que pensaba a lo mejor aquel doctor de la ley que Jesús tenía que disculparse. Y no, al contrario, le exigió más. Y le dice, hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Que nos invita entonces el Señor, que estemos todos al servicio de la caridad. Que dejemos tanto de hablar, de explicar o de decir cómo tienen que hacerse las cosas. Y que vayamos a la acción, que vayamos a la caridad, como decimos nosotros en Caritas, la caridad operante. No, que a lo mejor tanta gente ahora que se devuelve a buscar un mejor futuro, a buscar qué comer. Ahora nos toca, pues, que ellos se resuelvan. Ya le dimos y van otra vez a pasar por lo mismo. Vuelvo y repito, no nos corresponde juzgar, nos corresponde dar. La gente no quiere quedarse de brazos cruzados en sus casas, esperando a ver qué llega de comer, porque no va a llegar. Y pudiese llegar, si todos los que nos decimos ser cristianos, practicáramos la caridad a la que nos habla hoy el Evangelio. Porque a lo mejor hoy a mucha gente le cuesta dar, le cuesta ayudar a alguien que necesita. Porque en su vida lo que hay son las obras que proceden del egoísmo del hombre. Cuando nos cuesta hacer caridad es porque hay lujuria, porque a lo mejor hay impureza, hay libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, pleitos, rivalidades, iras, rencillas, las divisiones, discordias, las envidias, borracheras, las orgías y cosas semejantes. Pidámosle pues al Señor que la primera caridad sea el desaparecer, hacer una caridad hacia sí mismo. ¿Y cuál es la caridad hacia sí mismo? Dice lo que decía el Evangelio, les advierto, como ya lo dice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Hagamos cosas buenas hacia sí mismo en el sentido de tener que incluso publicar tanta maldad, tanto egoísmo, tanto pecado. De tanta gente que veo que publica cosas que no tienen sentido, desde tomarse una cerveza hasta otras cosas, no vi a esa gente que dice creer en Dios, poner de repente una imagen, poner una frase, una oración de acción de gracias por lo que recibe cada día. ¿Dónde está la fe? ¿Cuál es la fe? Tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, lo que hoy le estamos pidiendo a Dios para que lo tengamos todos los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.